Hola, soy Marcelo Núñez, tengo 35 años, soy agricultor, soy hijo de cooperativista, pertenecemos a la cooperativa Vitivinícola 3 de Mayo, represento a la juventud en Jucobi y en este momento ocupo el cargo de vicepresidente en Jucobi. La cooperativa 3 de Mayo se fundó en el año 1965, surge de un grupo de productores que decidieron agruparse mediante el sistema cooperativo para así poder lograr sus fines económicos y sociales. La cooperativa alberga aproximadamente unos 9 millones de litros, está situada a 38 kilómetros de la ciudad de Mendoza, sobre la ruta provincial 36 en el departamento de la Valle, a un kilómetro aproximado de la ruta 40, se dedica a la producción de vinos y mostos a granel. Nuestro vino es en su totalidad entregado a Fecovita. Este año desde lo productivo fue un año comparado con el año pasado exitoso, ya que mejoró un poco el tema de la crisis hídrica pudimos obtener más agua y regar un poco más cómodo, eso hizo que la producción aumentara. Si bien en enero tuvimos un poco de granizo, pero no afectó mucho la producción, fue en poco porcentaje. Lo que sí estuvo complicado fue el tema cosecha. El tema cosecha, la mano de obra no había, no había casi nada, fue muy escasa. Entonces eso sí hizo mucho la demora y se hizo muy larga la cosecha cuando podría haberse terminado, quizás hasta dos semanas antes. Pero bueno, ese fue el atenuante de este año, ese fue lo que nos marcó la gran escasez de mano de obra. Los resultados que obtuvimos fueron en producción muy buenos. En el proceso de cosecha fueron negativos porque sufrimos bastante la escasez de mano de obra. Así que proyectamos a futuro apuntarle a la cosecha asistida. Con la cosecha asistida yo creo que podríamos salvar todo este gran problema. Para nosotros el trabajo cooperativo o asociativo es nuestra bandera. Es donde se forma la persona, digamos, se forman grupos de personas y se forma la persona. En cuanto a ayudar a lo social y económico, pero lo importante es el valor. O sea, nosotros siempre defendemos el valor del cooperativismo. Son las bases, las bases que te dan, bueno, nosotros nos sentimos de corazón, ¿no? Orgullo, honor, palabra. Y eso es lo que nos saca adelante. Y bueno, de ahí en más viene la parte laboral que es necesaria el agruparse para entre todos, digamos, poder sacar adelante nuestro producto. Pero lo que siempre defendemos es la parte humana. La parte humana que es la que te forma y la que te define. Nosotros desde Jucobi tenemos la misión y la visión de capturar al joven para que en un futuro ese joven sea el líder o encargado en su cooperativa o que pueda, digamos, seguir llevándola adelante y que la cooperativa siga teniendo sus frutos como lo ha tenido su abuelo, como lo ha tenido su padre, peleándola, claro, día a día. Pero siempre defendiendo los valores. Así que nosotros en Jucobi nos dedicamos a eso, a formar líderes, a capacitarlos, a seducirlos con esto de la agricultura que lo llevamos nosotros tan, 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 tan en el corazón. Y bueno, estos chicos que por ahí a lo mejor deciden estudiar, no sé, abogacía, queremos que se enamoren de lo que es la vid y no dejen la finca, que es lo que su abuelo o su bisabuelo o su padre, digamos, por lo que tanto peleó. Así que ese es nuestro trabajo, capturar al joven, capacitarlo en cuanto al trabajo de la finca y bueno, también formar un líder para que la cooperativa pueda seguir siempre para adelante.